La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A los lunes de la Marcha de Infantería Española de 1706, Andrés Viento Castilla, a la entrada de la plaza, Don Francisco Núñez, alcalde de la plaza, para la entrega de un recuerdo de la recreación internacional de la batalla de 2014, del 300 aniversario del fin de la guerra de sucesión. ¡De suerte! ¡Adiós! Vitalizado por el oficial Gonzalo, que ha interpretado magistralmente el papel del duque de Berbic esta tarde en nuestra recreación internacional. Muchísimas gracias al regimiento Aragón, acto, y al señor alcalde les hará entrega de un recuerdo de su estancia en esta recreación internacional de 2014. Y como decíamos, ahora hace su entrada el regimiento de la Curón, también sus componentes, que son en su mayoría armasellos, aunque representan un regimiento de la batería francesa. Alberto, su oficial, recibe este... Como es propio, las órdenes son dadas en francés como corresponde a este regimiento. ¡Aplausos! 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 Es de noche, no se ve mucho, pero creo, sí, son nuestros amigos de los regimientos, de las escuelas de Grima, de Albacete, y Valencia, que nos han acompañado este año y muchos otros repartidos en ambos bandos durante la recreación de la batalla de hoy y de mañana. Muchísimas gracias, amigos, amigas, hasta siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora comienzan los cinco grupos que componen el Coordinamento 1600-1700. Vienen del norte de Italia, de la zona del Piamonte, y lo encabezan el Grupo de los Dragones Rossi. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El alcalde les hará entrega al oficial de ese recuerdo que con muchísimo cariño a nuestros amigos italianos hacemos entrega para que sepan, aunque creo que ya lo saben, que están en casa. Gracias, amigos. ¡Aplausos! 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 Si no me equivoco, este segundo grupo de infantería es el regimiento Saluzzo. Van a recibir también el recuerdo que les ofrece nuestro alcalde. Regimiento Saluzzo de infantería italiana. ¡Aplausos! 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 Continuamos con la representación de grupos italianos con el Regimiento de Infantería Mixta Extrañera de Esportes. Nuestro alcalde le hace entrega al oficial de su recuerdo. Gracias, amigos. ¡Sauva! ¡Sauva! Gracias. Y a continuación, también de Italia, aunque representando el Regimiento de Infantería Suiza, concretamente el Regimiento Calvert-Matter, hace su entré centrada. Reciben su recuerdo de manos del alcalde. Gracias, amigos. Y finalizando la representación procedente de Italia, el grupo de los gran acieri-brater-pulquetsi. Que recibirán también de manos del alcalde. Yo recuerdo. Gracias, amigos. Representan un Regimiento de Infantería Alemana, de la zona de Brandenburg. Y ya llegan hasta nosotros unos viejos conocidos y viejos amigos de la Asociación Napoleónica Valenciana, representando esta noche al Regimiento de Migadés del Peñadés. Recibirán de nuestro alcalde también su recuerdo. Gracias por estar una vez más con nosotros. ¡Aquí la mente de Migadés! ¡Misca Valencia! ¡Misca! ¡Misca Almanza! ¡Misca! ¡A la derecha! ¡A la bala! Bueno, y quien ha estado esta mañana en la misa de Nuestra Señora de la Asunción, la misa por la paz, creo que no podrá olvidar la interpretación del himno de la Virgen de Montserrat que nos han hecho nuestros amigos catalanes de los Miquelets de Cataluña, que reciben también de nuestro alcalde su pequeño obsequio de recuerdo de su estancia en esta recreación internacional de la Batalla de Almanza de 2014. También forma con ellos el regimiento de Viláez y Foné, Ferrer. Gracias amigos y hasta siempre. Hasta mañana nos vemos de nuevo en el campo de batalla. Gracias a todos por estar aquí y especialmente a nuestros recreadores. ¡Ah! ¡Un momentito! Efectivamente, efectivamente. Me dice el concejal de Desarrollo Turístico que tenemos una pequeña sorpresa para nuestro alcalde. Ya que estamos delante del patio porticado donde está la exposición fotográfica de Luis Bonete de aquella recreación inesperada del año pasado, pues pensamos que quizás le haría ilusión tener una de esas fotos. de uno de esos momentos especiales que vivimos el año pasado en el Salón de Plenos. La lluvia, la nieve del año pasado nos impidió celebrar la batalla como nos hubiera gustado, pero en esta misma plaza pues improvisamos un pequeño enfrentamiento que, bueno, pues este año hemos podido, gracias al tiempo también que nos ha acompañado, que sea la recreación que todos estábamos esperando el año pasado, se ha producido este año y nada más. Agradecerles su presencia y emplazarles mañana a las 12 del mediodía en el izado de banderas, seguidamente al desfile hacia la Paz Aupada donde haremos el homenaje in memoriam y a la 1 del mediodía de nuevo la recreación histórica internacional de la batalla de Almasa. Gracias a todos ustedes, señoras y señores. Muy buenas. Gracias.